Seguimos conversando con don Sergio Bovitar sobre el proyecto de Hidraizen y el futuro energético también del país. El pasado del proyecto y lo que se ha hecho durante las actuales autoridades. Y le preguntaba yo por el pasado, porque hay acusaciones que son muy fuertes en este sentido. Yo le leía parte de la presentación que han hecho los grupos ambientalistas, incluso el abogado al respecto. Y hay una acusación que se refiere a la situación o a la actuación de la Corema en su época. Se dice que fue el Ministro del Interior, Pérez Lloma, el que presionó al Intendente para que se diera la primera aprobación a este proyecto de Hidraizen. Lo más importante en esto, creo yo, es que hay una opinión pública mucho más consciente y hay, como estamos viendo, una observación y oposición. No solo en Chile, hay una oposición ahora a un proyecto muy grande en Brasil, también hidroeléctrico. Eso es positivo. Tiene ahora que hacerse estudios de impacto ambiental, hay que revisar todo eso bien. Pero ahora, en el curso de las resoluciones finales, de si esta acusación es cierta o el que se defiende, dejemos que nos resuelvan los tribunales y nosotros respetemos la institucionalidad. No hagamos lo que hizo el Presidente Piñera en Barrancones, que cuando yo lo vi, al margen de que uno pudiera estar a favor o en contra de suspender esa planta térmica, debilitó el sistema institucional al pasar por arriba con un telefonazo. Nosotros tenemos que reforzar la institucionalidad. Eso es fundamental de manera que los inversionistas y los ciudadanos que se oponen tengan seguridad de que esto ocurre así. Usted me dice que el telefonazo funcionó ahora, pero no durante el gobierno de la Presidenta Bachelet. No. ¿Terminantemente? No. O sea, acá quedó en claro ante la opinión pública que una decisión que correspondía tomar a un cuerpo de ministros, como establece la CONAMA, fue saltada por una resolución directa del Presidente de la República que hizo que la empresa estuviera dispuesta a echarse pie atrás. Y eso generó debate incluso en el propio gobierno, en el seno del propio gobierno, de gente que comparte su punto de vista. Claro, porque aquí dicen que en su época también la Corema tenía que tomar una resolución consensuada, pero prácticamente fue una orden. En el sistema de impacto ambiental hay siempre un punto en el cual, cuando se hacen las objeciones, los que son contrarios a que se apruebe dicen, rechácelo, y entonces tienes que partir de nuevo. Pero también hay una disposición que permite entreguen las observaciones y que él le da un plazo para que las aclare o modifique el proyecto. Y eso está dentro de la ley. Lo que nosotros tenemos que lograr es que los proyectos sean los mejores, pero de nuevo, yo creo que es un gran error la forma como estamos enfrentando esto, porque los problemas de Chile en materia energética, especialmente de cara al 2015, que no tiene que ver con hidroescentes, son extremadamente críticos. Y entre los problemas principales que yo veo es la necesidad urgente de reforzar la capacidad del Estado. La energía no puede estar sujeta a la economía de mercado en que la gente, si le conviene, estudia un proyecto y lo presenta. Y el Estado no es el que decide, quiero este proyecto, lo estudia y llama a licitación, como hacemos con las autopistas. Yo siempre me he preguntado, por ejemplo, ¿por qué en autopistas el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, puede decir, voy a pavimentar ahora, por ejemplo, Vallenar Caldera, o la Serena Vallenar, que hay que licitarlo de nuevo? Estudias tú. Y tú llamas a licitación. Vienen los privados y dicen, ¿por qué no puedo hacer lo mismo en energía? Yo creo que estamos jugando con el futuro de Chile si no reforzamos el Estado. Y por lo tanto, esta es una tarea del gobierno actual, el reforzamiento de la capacidad estatal. Mire, respecto a ese mismo punto, la concentración, Colbún-Endesa, es otro de los cuestionamientos que se ha hecho desde el principio. Y eso no parte ahora con este gobierno, viene desde antes. Esto es un problema serio. Nosotros tenemos los siguientes temas acá que perfeccionar, que es en la competencia. Tenemos tres empresas que manejan más o menos el 75% de la generación eléctrica, que es muy poco. Entonces las posibilidades de colusión también son muy altas. Luego había una situación más grave, que había un control de las generadoras sobre la transmisión. Finalmente con unas leyes que se aprobaron en el 2000 se separó y se evitó lo que se llama la integración vertical. Pero esta nueva empresa que se creó de la transmisión tiene que hacer inversiones muy grandes y a eso mencionaba antes. Entonces si miramos el tema en su conjunto, que es lo que a mí me interesa aprovechar esta oportunidad que ustedes nos dan, y miramos al 2020 y al 2030, está el informe entregado en noviembre del 2011, ahora hace un mes, por la Comisión Asesora de Desarrollo Eléctrico, que reunió como a las 50, 80 personas más conocedoras de esto en Chile. Es un informe que yo invito a las personas que nos están viendo que puedan entrar, se pueden entrar y verlo. Acaba de salir también otro informe del 2030, las proyecciones y los escenarios hechos por un grupo universitario. Hay dos informes internacionales que salieron ahora hace seis meses, al 2040. ¿Y qué es lo que queda en evidencia? Que tienes que tener una mirada a largo plazo y nosotros tenemos que aumentar la capacidad. Y cuando yo sumo y resto, ¿cuáles son las tres fuentes principales? Para que la gente diga si quiere esto o lo otro, es una decisión técnica. Hidroelectricidad en una parte, fósiles, básicamente carbón y gas por la segunda parte, y luego las energías renovables que son el futuro y donde hay que concentrar el grueso lado. Si yo miro al 2020 en estas tres partes, ¿qué es lo que veo? Que casi todo se lo está llevando el carbón. Si todo se lo lleva el carbón, Chile está incumpliendo acuerdos mundiales de no emitir más carbón con su energía y nos va a dañar porque cuando exportemos cobre o fruta nos van a decir cuánto es el carbón que usted está generando. Eso que se llama la huella de carbono. La huella de carbono. Y las energías renovables en esa materia están bajando los costos del viento y por lo tanto podemos ir a una cantidad importante, rápido. En solar todavía no es comercial, pero yo he dicho y soy partidario de que el Estado llame a una licitación de instalar una planta solar modular en el desierto de Atacama que pueda llegar a unas 500 megawatts de aquí a unos 6 años más o 10 años más, aunque sea un poco más alto porque nos permite entrar en tecnologías nuevas. Y en el caso nuclear ahora está bastante suspendido por distintas razones. Entonces, en ese cuadro, las renovables, que todos somos partidarios de avanzar en esa, no van a representar más del 15% de la matriz en el año 2020. Y queda el 85%. ¿Cómo se hace el 85%? Si tú no haces hidroelectricidad va a ser todo con carbón y eso es insostenible. Ya. El problema es, o lo que señalan, por ejemplo, el senador Horvath, es cómo generamos la hidroelectricidad con este tipo de centrales, que algunos señalan son del pasado, o microcentrales que son más efectivas. Vamos a comerciales y regresamos para conversar. Gracias.